¿Les ofrece este espacio? Bienvenidos al restaurante hamburguesería Confusión, el lugar elegido por los invitados del programa Y tú cómo estás. Disfruta de una amplia carta con explosión de sabores en un ambiente único que te dejará huella. Visítalo en Avenida Margarita 69 de Las Lagunas, en Mijas. Bienvenido a Royal Bed, un espacio pensado para la salud y el bienestar de su mascota. Ahora con instalaciones renovadas de más de 600 metros cuadrados, donde encontrará un hospital veterinario con varias consultas, moderno quirófano y zona de hospitalización. Disponemos además de una residencia de mascota para su total tranquilidad en los días de viaje. Hospital Royal Bed, en carretera del hipódromo junto a la protectora de animales. Royal Bed patrocina este programa. Hospital Royal Bed, en carretera del hipódromo Saben ustedes que cada vez que pasa el tiempo, una semana, otra semana, yo no sé los programas que llevamos ya, ni los he contado, ni los voy a contar. Lo que sí es verdad es que cada vez me congratulo más de sentarme con gente que, aparte de ser amiga, es luchadora, que es lo importante en el mundo de él. Bueno, en cualquier faceta de la vida hay que ser luchador. Pero en el mundo del espectáculo, que es lo que un servidor más puede controlar, ser constante, ser una gotera, es sinónimo de éxito más tarde, más temprano, si tienes talento y tienes paciencia. Y el invitado que tengo hoy enfrente es el ejemplo, al menos para mí, porque aunque es mucho más joven que yo, siempre lo he tenido como referente, porque la excesiva confianza en sí mismo, cosa que es necesaria, ha conseguido convencer a productores, y sobre todo el público. Hoy tenemos a alguien en este programa que se ha hecho a sí mismo y que sin duda alguna formará parte y pasará la historia en el mundo de la interpretación de la canción, del espectáculo en España. Y además es malagueño. ¿Qué vamos a hacerle? Tienes que Málaga para artista cada cuarto de hora. Hoy en Y tú cómo estás, ni más ni menos que Pablo Puyol. Comenzamos. Bueno, aparte de muertos de frío, porque hoy tenemos frío en el platón, no sé por qué. Yo creo que hay pingüinos por ahí dando vueltas. No sé lo que está pasando. Hay unos rachos. Los aires acondicionados, no están muy acondicionados. Están acondicionados al frío. Al frío. ¿Tú cómo estás? Pues estoy muy bien. Muy bien, encantado de estar aquí y compartir este ratillo contigo. Igualmente. Y con esa presentación que me has hecho, que parece que sea alguien. No, no, no es que es verdad. Es que muchas veces, sobre todo los que estamos, somos más mayores. Vamos, nos llevamos 10 años de diferencia. Tampoco nos llevamos mucho. Pero bueno, 10 años se nota. Tú cuando tenías 10, le tenías 20. Eso ahí se va notando. Y yo he seguido tu carrera siempre. He sido una persona que siempre he estado pendiente porque me llamaste la atención desde la primera vez y no he visto más constancia y más saber estar dentro de la profesión sin dar la lata. Nadie, absolutamente nadie, puede decir absolutamente nada malo. Bueno, igual hay gente que sí. Hombre, sí, no, pero me refiero... Hombre, todos hemos tenido chocazos, choques con gente de la profesión. Pero la realidad es que decir Pablo Puyolo y todo el mundo se le viene una sorpresa a la cara. Qué buen tío, qué trabajador, qué buen amigo, qué buena... Entonces es importante decirlo. ¿Por qué no se va a decir? Muchas veces nos da hasta vergüenza. Cuando hay que decir las cosas malas se dicen, ¿verdad? Pero cuando hay que decir las cosas buenas parece que es como... Cuesta mal, cuesta mal. Oye, pues que es verdad, que eres un tío que... Eres luchador, además tienes muchísimas... Eres muy polifacético, entonces has tocado muchas... Hechos de todo. ¿Cuál fue la primera vez que saliste en televisión? ¿O te subiste a un escenario? No, la primera vez que me subí a un escenario, amateur, fue con el... Con el... ¿Cómo lo diré? Con el taller de... No, con el taller de la universidad de teatro que lo dirigía Chen Shorty y creo que fue haciendo el principito en el Eduardo Conn. Adiós. Ahí en el parque de Málaga y esa fue la primera vez que me subí al escenario. Luego ya... Me vieron otras veces cada vez un poquito más profesional hasta que... Hasta que me fui a Madrid y digamos que lo primero que hice en Madrid, así un poco de renombre, fue Gris, el musical de Gris, que ahí ya me dieron un protagonista y ya era uno de los que estaban ahí en el escenario cantando, bailando y a partir de ahí pues ya empezó una carrera que... Por suerte yo lo que... Yo de lo que más satisfecho estoy es de... de que no ha habido un parón enorme o no ha habido un bache, que los ha habido, ha habido baches por supuesto, pero no ha habido uno que fuera... Hostia, de aquí no salgo, de aquí no salgo. Y cuando ha habido alguno así un poco gordito he dicho, pues hay que reinventarse, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y de ahí siempre ha surgido algo muy positivo, ¿no? Del último que tuve, por ejemplo, salió el espectáculo de Venidos a Menos que hice junto a David Ordina. Fantástico. Y creo que fue hasta una reinvención, ¿no? De mí mismo sin pretenderlo, sin quererlo, porque nunca he sentido eso, ¿no? Sino que fue que dos colegas nos sentamos delante de una mesa a escribir. Nos salió un espectáculo que al final era súper gamberro, muy divertido, y con el que estuvimos al final pues seis años viviendo de él, ¿no? Que es de lo que se trata en esta profesión, entretener al público y acabar pagando las facturas con eso. Mantenerte. Claro, que hay como mucha parafernalia alrededor del mundo del espectáculo. Parece que estamos todos millonarios, vivimos en mansiones, tenemos un coche de todo eso. Y nada más lejos de la realidad. O sea, al final todos somos trabajadores igual que el resto y podemos tener épocas muy buenas, pero luego también hay épocas muy malas en las que obviamente nos comemos todo lo que hemos ganado la buena. Y al final lo suyo es ir haciendo un balance de todo. Pero tú piensas lo mismo que yo, es decir, yo siempre digo lo mismo. Hay veces en las que, como tú bien dices, tenemos pajamón de pata negra y otras veces para mortadera con aceituna. Correcto. Pero es que la mortadera con aceituna está muy buena. Está muy buena también, claro. La sonrisa no se nos cae de la cara. No, yo creo que eso es primordial. Lo más importante es que da igual dónde estés, en qué punto de tu carrera esté, y de popularidad o de como lo quiera llamar la gente, que tú estés contento. Y sobre todo que estés orgulloso del trabajo que estás realizando. Yo, por ejemplo, el espectáculo de Venidos a Menos lo saco porque era un momento en el que a lo mejor a nivel de popularidad, pues la gente no, de esto que siempre te dicen por la calle, no está haciendo nada últimamente. Yo te veo en la tele, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y yo como, no, yo no paro de trabajar, por suerte. Pero, y yo seguía siendo igual de feliz porque me subí al escenario a hacer un espectáculo que me encantaba, que me divertía muchísimo, que me lo pasaba como un enano, que la gente disfrutaba mucho, que eso, pues, obviamente llena al actor. Y seguía pagando mi factura y podía seguir viviendo, ¿sabes? Claro. Mantener. Claro, que no todo es estar en series de televisión o películas. Creo que esta profesión lo bonito es el ir haciendo muchas cosas. Yo he tenido la suerte, como has dicho antes, pues será por mis cualidades, que como canto, bailo, interpreto y hago un poquillo de todo, pues he podido hacer muchas cosas. Cuando te faltaba una cosa te enganchabas a otra. Claro, entonces ha habido momentos de televisión, ha habido momentos de muchos musicales, momentos de obras de teatro, momentos de comedia, momentos de drama, momentos de todo. Y creo que, por suerte, eso ha hecho que no esté pasándolo tan mal en momentos complicados. ¿Te quedas con todos esos momentos, con todas esas facetas o prefieres la interpretación, la canción? A mí me gusta todo. Y, por ejemplo, cuando hago musicales me gusta porque mezclo muchas de las cosas que me gustan. Pero si me tuviera que quedar con algo, me quedo con la comedia. O sea, cuando hago comedia estoy muy feliz. O sea, yo para mí, cuando hago comedia y veo que el público se ríe y porque encima, creo que en mi caso, por ejemplo, la gente es muy fácil encasillar. Este es típico de la serie, que no sé qué. Es niño guapo, ¿no? Sí, algo así. Y yo nunca ni me he considerado así ni creo que lo sea. Y para mí yo soy un actor y creo que puedo ser divertido haciendo comedia. Pero claro, para eso también te tienen que dejar, te tienen que dar la oportunidad. Te tienen que dejar y tienes que valer. Es decir, es que hay mucho... Es decir, el actor... A ver cómo me explico yo para que nos entendamos todos. Hay actores que saben hacer drama y el cómico en un momento dado tiene más posibilidad de hacer drama. Pero el actor que hace drama difícilmente puede hacer comedia. Correcto. Es mucho más complicado. De hecho, el otro día hablando con un director me decía que él... De hecho, yo hice una película con él, drama absoluto, súper seria, tal y cual. Y fue porque me vio en Venidos a menos, que es una comedia loquísima. Totalmente lo contrario. Y dijo, si es capaz de hacer eso, hacer drama lo va a hacer increíble. Porque es verdad, a mí me parece infinitamente más difícil hacer comedia. Totalmente. O sea, creo que el ritmo de la comedia, el cómo se trabaja... Ese hilo que hay entre el ridículo y la carcajada... Claro. Es... Creo que es mucho más difícil. Qué miedo, tío, qué miedo. Eso de soltar algo y la gente no se ría. Porque te pone a cantar y dices, tu canción conocida es la canción aplaudida. Mira, un poquito no hay problema. Pero cuando te pones a hacer comedia, suelta y la gente hace. Sí, sí. Cuando tú sueltas algo que parece que iba a ser gracioso y viene el... Y no hay nada peor. O sea, es la peor sensación del mundo. Que también me ha pasado. Claro, claro. Que lo he vivido, ¿sabes? Claro, claro. Pero sí que creo y con todo el respeto para los actores que están como más centrados en hacer drama o algo así como más serio. Creo que es infinitamente más difícil. Y me da mucho coraje cuando los grandes premios Goyas, Oscar, etcétera, etcétera. Siempre van a gente que hace drama o algo así como muy sentido. Sí, bueno, tú sabes que la comedia en este país es la última. Pero en este país ni en ningún lado. O sea, o sea... Bueno, en América, Estados Unidos, la comedia... No, está muy valorada en el sentido del espectador pero a nivel de premios tampoco. No, a nivel de premios no. O sea, nunca se le ha dado un Oscar a alguien que haya hecho una comedia. Y no sé, me parece que al final es mucho más interesante. Creo que también a través de la comedia se pueden tratar los temas de una manera mucho más interesante para el espectador. Pablo, te lo garantizo. Yo me he llevado como estábamos hablando de 17 años con dos hombres solo sin punto comunidades. Yo he dicho barbaridades en el escenario. Barbaridades. Pero barbaridades de esas que tú dices mañana me van a poner las redes sociales que yo no voy a tener narices de levantar la cabeza. Nada. Es decir, las cosas dichas con gracia y con arte. Y con verdad. Y con verdad. No hay ningún tipo de problema. Pero claro, para eso tienes que nacer. Tampoco te van a fabricar... Nosotros tenemos las redes sociales andaluces y eso queramos o no queramos es algo que va a nuestro favor. Más borrico que venidos a menos es que nosotros no parábamos de decir borriqueces una tras otra. Sí, sí, sí. Totalmente. Y la gente se las comía en el sentido de que está dentro de un contexto con dos tíos que se están riendo primero de sí mismos. Exacto. Y a partir de ahí yo me voy a reír de todo. Y a Oye y al que le siente mal que le siente mal. Está claro. Pero porque yo creo que últimamente en este país está pasando una cosa que es terrible. Nosotros siempre nos hemos reído de todo. De cualquier cosa. Y ahora no te puedes reír absolutamente de nada. Porque siempre hay alguien a quien le molesta. Los ofendiditos. Y tío, no lo entiendo. O sea, no sé en qué momento hemos perdido el sentido del humor. Creo que... No, pero verás, yo no creo que se haya perdido el sentido del humor. Creo que hay una serie de gente nueva, como yo te digo, yo los denomino los ofendiditos estos, que con perdón de la palabra han nacido para dar por culo. Es que no hay otra frase que los define nada más que para eso. Y van a saco, van a... Y si el actor o el cómico se viene abajo, es peor. Ah, no, claro. Mucho peor. Yo creo que hay que estar encima del escenario y decir, mira, si te quieres reír, te ríes, te me quieres poner como los trapos, me pones como los trapos. Pero lo que tú dices, este país es un país de sentido del humor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque esto, este país reí, no nos... Vamos, yo no he visto más risa en el país de la pandereta. Pero y que nos hemos reído de todo y no pasaba nada de la gente que entendía que era humor y que, de hecho, a través del humor se pueden hacer muchas críticas. Muchas. Y críticas que lleguen. O sea, yo he visto a martes y 13 hablar de y mi marido me pega. Me pega. Me pega. Y la gente se reía y se descojonaba. Y te dice, hostia, que se están riendo de alguien, de una mujer a la que le está pegando. No, es que está haciendo una crítica a través del humor. Pero parece que nos hayamos vuelto tontos y que no seamos capaces de verlo, ¿no? Y me da mucho coraje. Es una pena, es una pena que ya... Y sobre todo ahora con las redes sociales que ahora es muy fácil ponerte detrás de un perfil que no sabemos ni si eres tú y soltar todo lo que te dé la gana y ya después te vienen toda la coletilla de la gente detrás. Y cuando haces las cosas bien nadie te dice que bien las has hecho. Pero cuando haces cualquier cosa y vas a buscarte bien que saltan, ¿eh? Sí, no, no. Bien que saltan. Lo que pasa es que te tienes que vacunar. Como uno te vacuna y contra esto... Sí, yo creo que tendría que estar la vacuna del COVID y la vacuna contra los felicititos porque si no no hay manera de sobrevivir. Oye, ¿tú naciste... ¿tu madre cuando te parió dijo iba a eso? Es decir, ¿tú naciste artista desde el primer momento? ¿Lo tuviste claro desde chiquitito? No, no. No, no. O sea, yo creo que a lo mejor sí que... Mira, ahí estoy bautizado. ¿Bautizado? Siendo bautizado. Pues no porque... O sea, yo creo que sí que nací artista, obviamente, porque al final yo creo que esto se nace, pero creo que yo no me di cuenta. O sea, yo era muy payaso, siempre estaba haciendo tonto, siempre me gustaba, para no dejarlo, ser un poquito el centro de atención cuando estaba en alguna reunión haciendo bromas o lo que sea. Pero... Mira mi madre, qué guapa. Pero no lo veía como mi futura profesión. Esta gente que lo tiene tan claro, ¿no? Desde niños que... Pues yo cuando sea mayor voy a ser actor o cantante o no sé qué. No, al contrario, yo hacía deporte, yo me dedicaba a... Madre mía, qué chico era, por Dios. Me dedicaba a hacer mucho deporte, estudiar, no sé qué, y no... Hasta que de pronto un día apareció por casualidad un colega me dijo oye, ¿por qué no te viene al taller de teatro o a la universidad? Y yo, ¿qué pinto ahí? Si yo no... Y... No, vente un día. Bueno, voy a probar. Fui un día, me subí al escenario, hice todas las tonterías que hacía normalmente en la calle. Encima de un escenario. Encima de un escenario. Vi que eso generaba como tal, risa, no sé qué. Me gustó la sensación. Empecé a ir, me la fui tomando cada vez más en serio, obviamente, hasta que, bueno, al año siguiente dejé biología, que había empezado en la universidad, biología, y mira, qué bueno era yo de chico. Claro. Y ya me metí en arte dramático y desde ahí, a tope, dejé el esporte, lo dejé todo y me centré en mi carrera. ¿Y la familia cómo lo... Pues sorprendentemente muy bien, o sea, porque una familia en la que no había habido ningún artista, digamos, que se hubiera dedicado a eso, ni nada. La verdad es que se lo tomaron muy bien. En todo momento me apoyaron cuando dije que dejaba biología y tal, mi madre me dijo ¿Tú estás seguro que lo quieres hacer? Yo dije, sí. Y me dijo, pues ya está, pues para adelante. Luego, es verdad que en cuanto entré empecé a sacar muy buenas notas en todo lo que hacía dentro de la escuela y tal. Y yo supongo que dijo, bueno, pues por lo menos en serio se lo está tomando y parece que... Y la verdad es que tuve mucha suerte porque enseguida empecé a trabajar, ¿no? Entré en Malaga Danza Teatro, enseguida hice una cosita en Canal Sur con... Estaba presentando Lolita un programa y yo tenía ahí mis momentos también de actor y creo que poco a poco vio como que, bueno, algo había para hacer en la profesión, ¿no? Y claro, ya lo que le fastidió más a mi madre fue que con 21 años pues dije, pues me voy para Madrid. Claro. Porque yo sentía que por desgracia entonces en Málaga era muy complicado. Era necesario antes irse a Madrid, ¿eh? Antes sí, ahora creo que no es tan necesario. Ya contra la tecnología y la cercanía que tienen las redes sociales ya te ven los propios directores de casting, te ven en fotografía o en los videobooks, esto que siempre he hecho hace unos pocos de años y mira, parece que los viajes ya son menos, o más, pero con una certeza ya de que te pueden dar el trabajo. Claro, ahora ha cambiado muchísimo, de hecho, ahora la mayoría de casting que hago los hago por vídeo, o sea, tú has mandado un self-tape que se llama, que es grabarte en casa haciendo lo que te piden y tú lo grabas, lo mandas y ya a partir de ahí pues te dicen, oye, pues sí, súbete a Madrid que has pasado a la siguiente ronda y ya estás, digamos, en la ronda final y tal, que está muy bien, es que primero se hace una criba y no tienes por qué estar, te ahorras el dinero de ir y venir y de hecho yo eso, yo ahora vivo en Málaga precisamente por eso, ¿no? Y subo a Madrid solo cuando tengo que trabajar. ¿Qué ha significado tu familia, tu madre, para ti? Pues todo, porque primero ha sido siempre una luchadora, una campeona y ha tenido que bregar con cinco hijos, cinco varones además, que damos mucha guerra y bueno, mi padre murió cuando yo tenía 17 años, con lo cual también tuvo que tirar a partir de ahí de todos nosotros, aunque ya la mayoría pues ya vivía con sus mujeres y eso, pero ha sido siempre una luchadora y a mí me ha enseñado eso, o sea, me ha enseñado que en la vida nadie te regala nada, que todo lo que ganes te lo vas a tener que ganar tú mismo, mira que guapa y que no te puedes rendir, que en esta vida si te rinde la corriente es así y te lleva enseguida. Doña Carmen, dime, 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bueno, yo estoy, no estoy muy bien, pero vamos, mirando, como se dice. ¿Qué te pasa? Porque a la pobre le duele todo últimamente. Sí. Oye Carmen, cuéntame, ¿cómo era aquí el Mendalarenda cuando era chiquitito? Bueno, cuando chico, desde pequeñito, le ha gustado siempre mucho llamar la atención. Entonces, cuando íbamos por la calle, allí en el rincón, todo el mundo lo saludaba y él saludaba a todo el mundo y es que a él le gustaba eso de ser protagonista y eso pues lo ha tenido dentro hasta que lo ha ido sacando fuera ya con la edad. ¿A ti no te sorprendió cuando decidió dejar Biología y dedicarse a las artes escénicas? Hombre, sí, porque yo no tenía ni idea, tenía de qué pensaba dedicarse al teatro, pero digo, bueno, yo como siempre lo he dejado que hagan su voluntad, pues ya lo que hago es que que lo dejo cada uno que siga su vida porque en realidad la vida de cada uno es de ellos y yo no tengo que intervenir en nada. Claro. Sencillamente yo lo he criado lo mejor que he podido o he sabido y después cada uno que siga su camino y yo no puedo, vamos, no podía intervenir en ninguno de ellos. Claro, porque además tuviste la desgracia de quedarte viuda joven y tener que con problemas que no era solo viudidad, era muchos problemas lo que había, pero en fin, se solventó y se sigue para adelante y todo se pasa. Y nada más, luego he tenido mucha alegría con él y con todo en realidad porque todos han sido muy buenos hijos y ya está. ¿Tú eres de las madres que presume de? ¿De qué? No, no es muy que no eres de ir todo el día diciendo pues mi hijo ha hecho esto y mi hijo ha hecho lo otro muy bien. Ah, no, 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 eso sí, me lo critican hasta las mismas amigas. Me dicen, pero bueno, tú no dices nada de tu hijo ni nos dice cuándo va a salir ni cuándo, digo, pero tú te crees que yo voy a ir con una campanilla diciendo que sale mi hijo aquí y que sale mi hijo allá. Yo no soy capaz que no soy capaz de eso. Así que luego te disgustan y por qué no me ha avisado y por qué no me has dicho y ya está, y así es. ¿Cómo, cómo vive? Yo teniendo, vamos, como tengo mucho orgullo de cómo es, pero luego soy incapaz de decirle a nadie, vamos, de ensalzarlo delante de nadie. Ya, ¿Cómo vive una madre en los comienzos del éxito de un hijo? Pues mira, a mí me ha gustado siempre todo lo que ha hecho. Yo no sé si lo ha hecho mejor o peor, pero para mí he ido a Madrid a todos los estrenos que hizo y lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho y ya está. Bueno, algunas cosas no te habrán gustado, madre, que alguna cosa también me has dicho pues esto no me ha hecho muchas gracias. Alguna cosa mía porque también es verdad que he hecho cosas que no me han gustado ni a mí. Ni a ti. No, porque no te haya gustado a ti no tiene por qué no haberme gustado a mí. Eso también es verdad. Sí me ha gustado todo, por lo menos el trabajo que has hecho y todo el empeño que has puesto. Sí, eso sí. La primera vez que lo ves en televisión ¿Qué te entró por ese cuerpo? Pues es que ya no me lo pierdo porque hay programas que no me gustaban y ahora sin embargo cuando él sale pues me lo tengo que cargar a la fuerza. Te engancha, ¿no? Te engancha, te engancha. Pero me refiero la primera vez que lo viste en televisión ¿te acuerdas cuando fue? Bueno, fue cuando hizo un paso adelante. ¿Y qué sentiste, madre? ¿Qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué, qué? ¿Sentiste? ¿Qué te entró por el cuerpo cuando viste a tu hijo ahí? Bueno, cuando vi ese éxito tan tremendo porque algunas veces fui hasta a los conciertos que dio allí en Palma de Mallorca y bueno, yo qué sé, esa parafernalia de policía y de eso, eso no me lo esperaba yo. Pero vamos, es que he sido siempre un poquito fría para decir lo que siento. Sí, ¿no? Entonces, pero vamos, interiormente, interiormente muy orgullosa, claro. Bueno. Sí, mi madre es que esto de mi hijo es más guapo, mi hijo, eso no lo tenía. Pero yo sé que está, pero que no has de decirlo. Ya, 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 evidentemente, bueno, una forma de ser totalmente aceptable y además es hasta mejor porque hay criaturitas que son muy feas, Pablo, muy feas, élito, que solo son muy feas y esas madres, miren, miren a mi niño, su niño, para que usted le pongan un cepo, para que no tenga otro igual de feo que es niño. Carmen, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido un placer escucharte y enhorabuena. Enhorabuena por ser esa madre luchadora y por tenerle el hijo que tienes, evidentemente. Bueno, claro. Un beso, madre. Y nada más. Y muchos besos para mi hijo y que los felicito por todos los éxitos que tiene. pero que no olvide nunca los principios suyos y que sea siempre un buen muchacho. Olé. Es un pento, madre. Esos son los consejos que siempre le doy. Eso es. Muy bien, Carmen. Bien. Cuídate, corazón. Adiós, guapa. Adiós. 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 Ve, si te has puesto de momento a moverte las manos, te has encogido, te has encogido, te has encogido. Oye, mi mamá, entonces, así como, ay, y me emociona escucharla y aparte, yo que la conozco, sé que se está emocionando y, pues, a mí, cuando mi madre se emociona y llora y tal, enseguida se me coge un pellizco. Claro, normal. Oye, ¿y tus hermanos? Pues, bien. Bueno, yo tuve, en general, bien, tuve la desgracia de que uno de ellos falleció hace, pues, hace ya 11 años, ¿no? Sí, o 12. Y, pero el resto, pues, ahí seguimos, en la lucha. Ninguno se ha dedicado a esto, aunque tengo a mi hermano Guillermo, que todo el mundo le dice al Willy, que él dice que es el artista, que yo soy el actor, pero que él es el artista. O sea, qué bueno. Porque la verdad que es muy gracioso y siempre está contando chistes y también es un poco ese maestro de ceremonias constantes, ¿no? Y luego tengo para mi hermano mayor, Agustín, que es un tío serio, como más formal, que es también el que ha tomado un poco el rol de patriarca en la familia y muchas veces para el pobre pues le cuesta mucho sudor y sacrificio, ¿no? Porque al final siempre dependemos todos de él. Oye, niño, me hace falta no sé qué, tú pues... Y siempre está ahí, ¿no? Y luego tengo a mi hermano Fernando, que encima se ha mudado cerca de casa y lo tengo al lado y me hace mucha ilusión también porque tengo mucha relación con él y nos entendemos muy bien y nos reímos mucho juntos y la verdad que tengo la suerte de tener una familia maravillosa. y que obviamente con nuestras cosas como todas las familias pero que siempre estamos. ¿Y tu propia familia qué te pasa? ¿Cómo con mi propia familia? No quieres tener hijos, no quieres ser un tema delicado. Te ha entrado un calor, te ha entrado un calor, te ha entrado un calor, que no vea el calor que ha entrado. Es un tema delicado porque creo que tener hijos es una responsabilidad muy grande y yo que estoy todo el día para arriba y para abajo y no es algo que contemple en mi vida. Entiendo que forma parte de un proceso vital muchas veces pero en mi caso no termina de apetecerme. ¿Pero porque no has sentido la llamada paternal o la has sentido pero has dicho no porque estoy como estoy con el trabajo y con las cosas? No, es que en algún momento pero hace muchos años sí que dije a lo mejor me gustaría tener un hijo y tal pero no tenía con quién y no lo tuve y ahora también me siento mayor para ser padre. Sí, creo que sé que ahora los 40 son los nuevos 30 y que todo estupendo y fantástico pero mi padre tenía 43 años cuando yo nací y para mí siempre fue un señor muy mayor y sí yo entiendo que ahora la cosa es distinta y que a lo mejor yo no parezco la edad que tengo pero al fin y al cabo yo la tengo yo lo noto y creo que tener un hijo es una responsabilidad también energética muy grande que te requiere una atención y una energía si lo quieres hacer bien o sea si quieres estar ahí en el criado del hijo pero no quiero de pronto tener un hijo y que a la mínima de cambio que él ya tenga sus 6-7 años yo ya esté en los 50 y porque tú por lo que me estás diciendo y es una regla de tres casi lo que el planteamiento que estamos hablando ahora mismo tú has echado de menos la figura de tu padre sí, claro y no quieres tampoco que pase lo mismo por otras razones pero sí, es que yo lo veo y aparte tengo amigos también que se dedican a esta profesión y tienen hijos y están todo el día para arriba y para abajo y yo les veo y digo si está muy bien y les veo la relación que tienen con sus hijos y muy bien pero la mayoría del tiempo no están porque bueno tú lo sabes perfectamente gira estoy en una serie y estoy todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche llega a casa ya están dormidos que a lo mejor suena excusa pero yo no quiero no quiero que mi hijo crezca con una figura paterna que sí que está por ahí pero que no y entre eso que tampoco me gusta el mundo en el que vivimos creo que ahí sí te lo compro creo que el mundo en el que vivimos cada vez está peor no me apetece traer a alguien a vivir en esta cosa las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora porque yo creo que esto y que va a ir a más como sí esto como aquí no no nos despertemos un día y peguemos un golpe encima de la mesa entonces esto es ahora mierda pero es que ya tendríamos que haberlo hecho porque no ya 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 hemos hablado con tu madre pilar importante de tu vida sí mucho y vamos a hablar ahora yo no sé si decirle a ver Bea Moore o Bea Sochete ambas son válidas ambas son válidas es muy bueno Bea buenas noches muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás cariño? me puedes llamar como quieras que la panzada rey que nos pegamos con el tema el telefonito que bueno que digas que no sé como decirte si Bea Moore o decirte Bea Sochete porque así te tiene puesto aquí el amigo en el teléfono es mi sochete es tu sochete claro es mi sochete yo soy susurrita Bea primero gracias por supuesto estás guapísima es que lo es muchas gracias estás preciosa porque hay que hay que decírtelo cariño ¿qué te removió Pablito para llegar a ser lo que significa ahora para ti? Buf Pablito Pablito Pablo Pablito Pablito Pablo Pablito Pablito bueno por cierto todo lo guapo que tiene de fuera lo tiene por dentro también o más ala mira ella mira ella que actual mira ella que actual ah aquí con el osito que me removió pues lo primero la insistencia porque era como y vamos a quedar y no sé qué y no sé cuánto y yo y este muchacho que pesado que quiere que querrá como que quería querer pero que pregunta tienes tú a estas alturas de la vida corazón mío que va a querer y nada pues mira más de dos años más tarde mira donde estábamos así que me removió al final y me removió bien hombre porque al final ahí vamos no te dio miedo un poquito de miedo bueno tú también te dedicas a la profesión sí yo soy bailarina actriz canto presento programas bueno un poco de todo ella también es muy 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 es yo creo que sí por experiencia propia yo estoy separado y una de las cosas que acabo con mi matrimonio fue precisamente la profesión mi ex marido no tenía nada que ver con esto aunque estuvo en Arrayán cuando lo metí en Arrayán estuve haciendo un poco de capítulo allí es necesario que la pareja sea artista los dos para que esto funcione pues no lo sé hay veces que piensas que sí porque te entiende mejor bueno sí es todo más fácil porque no tienes que estar dando explicaciones ni de qué estás haciendo lo entiende todo perfectamente pero a la vez también piensas y dices bueno y si esta persona a lo mejor tuviera un trabajo de oficina normal a lo mejor todo sería más sencillo ¿no? porque siempre está esa persona y más aburrido o también más aburrido es que nunca se sabe pero bueno ahora mismo lo que nos ha tocado es esto que es estar los dos en el mundo el mismo mundo y la verdad que lo llamó bastante bien sí ¿váis juntos a los sitios? ¿váis o cuando tenéis profesiones trabaja cada uno partida por un lado? depende bueno de hecho compartimos chorus line por ejemplo que nos conocimos en el casting de chorus line que se hizo aquí en el Soho y ahí estuvimos trabajando juntos podemos estar al final entre ensayos la función y tal pues tuvimos unos ocho meses o así más o menos y luego la cosa es que vino se ve que ha habido una pandemia o algo no yo no me he enterado yo no me he enterado algo un confinamiento yo empecé a la gente mira yo cuando vi a la gente con mascarilla digo hay que ver Michael Jackson los de fan que tiene así digo se puso la mascarilla y ya todo el mundo con la mascarilla y estuvimos esos ocho años ocho años ocho meses calla calla por Dios Pablo trabajando juntos y súper bien porque aparte íbamos estuvimos aquí en Málaga luego fuimos a Bilbao luego a Barcelona íbamos trabajando juntos y viviendo juntos ya porque ya desde el principio nos fuimos a vivir juntos así que y después nos confinamos juntos hemos pasado mucho tiempo juntos todos juntos todos juntos bueno ahora sí hay que ser un poco malo dime algo que no sea tan bueno de Pablo algo tiene que tener pues mira dé a los calzoncillos donde no tiene que dejarlo tiene un pronto humo malo se tira peo se tira peo algo no hay nada así como malísimo insoportable no sé parece de verdad que parece que no lo quiero decir pero no hay nada que diga que no lo aguanto a lo mejor sí que mira tengo por aquí la mosca que me está variando a lo mejor sí que hay días que se levanta por la mañana con una energía que digo en serio y se me pone a cantar y yo son las 8 las 9 de la mañana ¿cómo puede tener esa energía? pero no es nada malo al contrario que eso está positivo pues tiene ahí mira la gente esta que se levanta que son mustios que no espérate hasta dentro de dos horas no me hablan pero tú eres de lo que te levantan en la que te despiertas ¿cómo es que explico cómo? y decías hace eso yo ahora no lo hago porque ya no me deja pero yo soy de los de porque yo le obligo a quedarse ella me obliga a quedarme en la cama y yo digo venga vale me caigo un ratito contigo pero yo por mí sería apago de esto y ya estoy de pie para que voy a perder tiempo en la cama a mí me entra dolor de cabeza Pablo yo me despierto de esto como tú dices poner la alarma y me tengo que levantar de momento de la cama y me entra el dolor de cabeza hasta que no duerma un rato más fíjate lo que te digo pues no yo no entiendo que pegan el bote bueno yo pego el bote que te enamoró de ella habla tú habla tú no no ahora te vas a cagar pues mira obviamente yo creo que las cosas lo primero fue su belleza exterior obviamente porque eso es lo que pasa siempre lo primero que te llama la atención yo recuerdo es que no se me olvidará en el momento de subir la escalera que estaba en el casting ahí en Madrid de Core Online iba subiendo la escalera miré a la derecha así y tal y ya estaba sentada estudiando sus cosas que tenías que hacer con sus cascos puestos como cantando tal no sé qué yo dije pero pero o sea esa mujer como puede ser tan bonita por favor y yo ¡qué maravilla! y ya desde entonces pues aquello de que te intentas poner cerca a ver si le llamas la atención pero ella la hija de su madre estaba todo el día con los cascos puestos y nada bla 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 porque ella es pero o sea puro cabezonería con las cosas eso me encanta de ella y es algo que le envidio porque yo soy muy trabajador pero es verdad que hay veces que soy poco constante con las cosas me da como yo estoy un rato me voy y luego vuelvo y me voy y ella es de yo me pongo aquí delante y hasta que lo saque y claro no me hacía ni puñetero caso yo todo el rato como aquí estoy y pero me estoy imaginando delante tuya bailando ya delante tuya hice todo el circo desplegué todas las plumas nada nada había más neta pero 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 lo que más me ha enamorado de ella es lo que hay dentro o sea me parece una una mujer increíblemente buena persona que aparte es es súper simpática divertida nos lo pasamos muy bien juntos tenemos muchas cosas en común nos gusta viajar nos gusta compartir esos momentos y y encima que es muy trabajadora muy tenaz eso me encanta de ella esa capacidad que tiene de de luchar por las cosas que quiere y de no levantarse de la mesa hasta que no lo he conseguido que a veces me desespera porque chiquilla déjalo un poco que no pasa nada porque te siente un momentillo en otro y y se lo admiro mucho y pero sobre todo es eso es que es muy muy buena persona y y mira es que no hay más somos sensible y sensible sensible oye ya está llorando ya está llorando este programa como decía mi hermana niño este programa es de llorar es un programa de llorar me encanta la expresión de llorar bueno parece que esta pareja tiene futuro porque se os ve a los dos además ha sido una pareja preciosa eh tú si quisieras ¿no? ahí tenemos un poquito de conmigo no me toques el tema no me toques el tema a ver lo que lo que hemos hablado muchas veces yo en este momento me siento joven y todavía no me siento como para tener una familia pero sí que a lo mejor de aquí a un tiempo pues sí me me apetecería pero si llega ese momento pues ya se verá que decidimos que hacemos y todo todo llegará lo que tenga que llegar va a llegar vamos a disfrutar el momento que nunca sabemos dónde vamos a estar mañana y ya veremos pues corazón mío muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros a ver si nos vemos prontito seguro y nada que como dirían las madres cuídamelo 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 yo te lo cuido yo te lo cuido me cuido me cuido adiós corazón un beso muy grande un besito adiós cariño chao chao que importante verdad es tener a alguien que te baila que te baila el agua que te entiende y que comprende por todo lo que pasa lo que hablabas antes de que sea de tu profesión yo creo que en este sentido ayuda mucho puede ser que en otras profesiones no sea necesario pero creo que en esta sí que lo es porque es verdad que nuestra profesión tiene muchos detallitos pequeños que si no los has vivido nunca a una persona extraña le puede la inestabilidad económica la inestabilidad económica el tipo de relaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo esa cercanía que normalmente nos une ese tocar nosotros somos muchos de tocarnos y de sentirnos y toda esa cosa si tú no la vives en tu propia carne y la ves en el otro puedes pensar ay pues este no sabe o me está engañando los celos claro los celos son muy malos también yo creo que esta profesión oye que habrá parejas que sea uno de la profesión y otro no y funcionen perfectamente pero tiene que ver mucho con que se entienda como funciona normalmente tiene que ser tiene que ser los dos los que estén más o menos por lo menos que uno conozca bien el campo del otro porque si no es si no es complicado oye Pablo cuando aparece cuando aparece cuando apareció Upadans Upadans se dice bueno un paso adelante ver a la serie y Upadans el grupo te cambia la vida si completamente aparte fue como de 0 a 100 en muy poco tiempo porque yo siempre recuerdo que empezamos bueno cuando hice 7 casting 8 casting para acabar estando en la serie y cuando empezó empezamos a grabar la serie para el primer capítulo estuvimos casi dos meses porque era muy complicado si porque era muy complicado era la primera vez que se hacía una serie de este tipo en España el tema de las coreografías al principio tardábamos muchísimo en grabar las coreografías se tuvieron que repetir cosas porque la cadena no terminaba de gustarle el primer segundo capítulo ya te digo se tardó muchísimo estuvimos como tres o cuatro meses al principio solo grabando y grabando sin que se emitiera nada y luego de pronto se empezó a emitir y nosotros estábamos metidos ahí en la burbuja de grabar y grabar y grabar y recuerdo perfectamente que se empieza a emitir lo vemos seguimos grabando y como al tercer cuarto episodio ya emitido fui un día a la panadería y cuando me estoy esperando en la cola como hacía siempre veo que las dependientas empiezan como a cuchichear a no sé qué hasta el cual y yo que les pasa y de pronto me toca a mí y estaban como las tres que había como ahí a ver si me podían atender ellas no sé cuánto y fue como muy raro digo que les pasa o sea que ay ay tú eres de la serie nueva que ha empezado ahora no tal y yo de hecho me quedé como pensando ah sí sí soy yo ay ay no sé qué y fue mi primer contacto con esa con la popularidad de que te da la televisión y me sentí cortado o sea me sentí como muy invadido al principio y al principio lo llevé muy mal al principio llevaba muy mal la fama el ser popular porque yo soy un tío muy normal muy de mis cosas mis amigos mi gente y claro que todo el mundo te avasalla es horrible al principio es raro de llevar ahora lo llevo muy bien y también obviamente ahora la popularidad pues está a años luz de lo que era en ese momento que no se podía andar por la calle sí porque además aquello fue un fenómeno fan sí sí y el fenómeno fan con respecto a la popularidad es peligrosísimo porque es incontrolable no por otra cosa sí sí por eso entonces tanta que llega un momento peligroso en el momento claro era muy de adolescentes y tal y el momento adolescente es muy complicado porque un adolescente pues se queda muy cortado claro dos adolescentes ya empiezan a generar un poco de tal tres adolescentes ya se retroalimentan y a partir de tres ya ya y entonces claro de pronto había momentos muy complicados bueno salida de instituto me pilló una yo allí en mi barrio donde yo vivía en Madrid yo iba tan tranquilo y de pronto salida de instituto me reconocen empiezan a gritar y de pronto veo a una marabunta siguiéndome y corriendo y yo me tuve que poner a correr asustado estaba asustado digo es que no sé que me va a pasar no sé si me van a coger y me van a matar claro o me van a arrancar la roja no sabía lo que iba a pasar y y es es complicado de llevar yo hubo un momento que incluso pensé en dejarlo y y y venirme para acá y dejarlo porque estaba un poco agobiado sin embargo cuando acaba el boom de Upalance te sientes empiezas a echar de menos todo eso de verdad que es algo que nunca he echado de menos la popularidad esa bestia nunca la he echado de menos he podido echar de menos las experiencias el tener en un concierto 14.000 personas esas cosas sí pero lo que es la fama en sí por la fama de verdad que nunca la he echado de menos porque no no es algo que me haya gustado nunca no que luego la gente te dice ah pero tiene cosas muy guay porque en los restaurantes te ponen no sé qué y tal digo ya pues no me compensa claro es que es que no me compensa la falta de intimidad y tal no me la compensa ¿a ti la prensa del corazón te ha tratado bien? sí porque tampoco les he dado ¿verdad? sí bueno pero la prensa del corazón no es falta que le des porque yo se lo inventé que es suficiente sí lo que pasa es que yo normalmente he sido bastante celoso de mi intimidad también como casi nunca he estado con gente famosa o sea las chicas con las que he estado tampoco eran famosas entonces yo creo que tampoco llamaban mucho la atención y que siempre lo he hecho así un poquito como más en petit comité entonces no no he tenido yo o sea no han nunca han venido a por mí ¿sabes? ¿cómo se hace para no dejar de trabajar nunca? pues yo creo que lo que hablamos antes ¿no? reinventándote constantemente y también hay momentos en los que como te he dicho antes también haciendo cosas que no te gustan yo creo que en esta profesión por desgracia hay momentos en los que tienes que hacer cosas que no te gustan ¿no? he hecho obras de teatro o algunos espectáculos que decía pues no son lo que yo quería hacer pero es que tengo que comer y es que tengo que pagar una hipoteca y tengo como cualquier hijo de vecino tenemos unas imágenes aquí que yo sé que esto si te gustaba porque además a mí me pareció como te vi digo es que el tío es que el tío le va a todo tu cara me suena tío es que divertido eso me encantaba me encantaba qué divertido cómo te lo curraste mira el Bocelli este sí Andrea Bocelli Andrea Bocelli no sé hoy aquí no sé si se podrá no sé si se podrá es que hay que tener voz es que no lo canta cualquiera es que no lo canta cualquiera fue un momento muy bonito este es lo que más me gusta es la coreografía la coreografía era muy bonita me costó mucho aprendérmela estuve toda la semana dándole y dándole te pusiste ahí pero este programa yo cuando estaba allí se lo decía yo por mí trabajaría como funcionario en este programa toda la vida para mí hacer cada semana un espectáculo distinto con un personaje distinto me parecía el sueño de cualquier artista creo que trabajar en tu cara me suena es un sueño hecho realidad te permite aparte hacer tanto registro yo aprendí muchísimo pero muchísimo de cosa incluso que yo no conocía de mi voz porque tienes que cambiar por lo menos intentarlo y obviamente había algunos que conseguía mejor otros que conseguía peor otros que no lo conseguí para nada pero simplemente en el hecho de intentarlo el aprendizaje a nivel vocal para mí fue muy grande ¿tu faceta como cantante la tienes satisfecha? ¿o te hubiera gustado ser un poco más cantante de lo que realmente eres? no, creo que no me gusta el mundo de la música no me gusta cómo funciona el mundo de la música yo saqué un disco en solitario y no funcionó por muchas razones pero es que tampoco he tenido la intención de seguir por ahí porque nunca me ha gustado no me ha gustado el cómo funciona la industria de la música y más ahora a mí me gusta cantar y disfruto mucho cantando pero me gusta incluirla dentro de espectáculos creo que es donde más disfruto del cantar cuando tienen que ver con algo que estoy haciendo hay espectáculos que he hecho yo que por ejemplo el póker de voces era un espectáculo que hacía junto a otros tres actores cantantes de musical muy conocidos de este país y era uno que disfrutaba muchísimo ese espectáculo lo disfrutaba mucho porque era cantar dentro de un espectáculo que tenía mucho humor y a mí eso sí me gusta pero cantar como un cantante digamos para grabar unos discos o salir no me termina no te acaba de llamar la atención no eso es una industria más ahora la música hasta que no primero yo no sé la música que se hace ahora mismo me van a llamar antiguo pero yo no la entiendo pues yo soy antiguo también porque realmente yo soy muy antiguo y siempre estoy y tú eres de Karina como yo no sé si de Karina pero sí de música a mí me parece de gente que canta bien y que canta letras bonitas y no bonitas porque tengan que ser bonitas de hablar de amor o tal sino letras curradas trabajadas en las que alguien ha hecho una poesía a la que le ha puesto música y no ahora sinceramente sí me llamarán antiguo viejo lo que me da igual pero justo el otro día estaba en una terraza estaban poniendo música y justo estábamos hablando de la música había mucha gente joven alrededor porque era allí en la escuela que tengo en Estepona justo salíamos de haber hecho el fin de curso y toda la música que sonaba yo llego un rato y dije ¿cuándo van a cambiar de canción? se supone que habían cambiado varias veces de canción y me seguía pareciendo la misma y digo pero si es que no ha cambiado nada o sea lleva en el mismo vocoder haciendo todos el mismo y obviamente el mismo ritmo todo es pum pa pum pam pum y lo puedes mezclar y le puedes cambiar todo lo que tú quieras por detrás pero sigue sonando exactamente igual antiguo vale lo que quieras pero es que no me gusta yo creo que no que no está casado el ser antiguo con la verdad es decir vamos a ver que la realidad es esa los que tenemos una cierta edad y hemos conocido este tipo de música esto que está pasando ahora no nos entra por la cabeza de ninguna manera oye que hay cosas que son más comerciales que otras sí por ahí tienes por ejemplo a Camilo bueno que está haciendo un tipo de música que oye es comercial a mí me divierte las canciones que hace como lo hace son cosas que te divierten es que yo creo que se puede hacer yo creo que incluso el reggaetón o esta música digamos moderna así trap o lo que sea se podría hacer exactamente igual mejor o sea currándote un poco mucho más las letras currarte la parte musical para que fuera de otra manera y me parece que no lo hacen o por lo menos la sensación que yo tengo cuando lo escucho me suena todo muy 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 parecido que te gustaría hacer que te si te dijeran ahora mismo tienes el contrato pon lo que lo que tú quieres hacer que te gustaría qué tipo de de película o de teatro o de pues mira me encantaría hacer una serie musical creo que que falta en este país ahora mismo tipo para pero no me gustaría hacer algo de es que de hecho tengo una idea para una serie pero no terminamos de lanzarla pero una serie musical en la que se cantaran los personajes cantaran y fuera como un musical como fama tampoco es que no quiero que sea la historia de gente que se dedica al arte sino gente normal pero que la que se canta imagínate La La Land por ejemplo como cualquier musical o esta de Hugh Jackman de The Greatest Showman una serie en la que los personajes cantan de vez en cuando porque llega un momento en el que nos cantan y que la música forma parte de toda la historia ¿Tú qué le canta a tus amigos? Yo canto de todo yo estoy todo el día cantando casi todo obviamente cosas que conozco musicales o canciones de rock que me gusten o canciones de boleros que también me gustan pero cantar casi todo el rato Iñaki buenas noches hola que tal buenas tardes oye que te canta que te ha cantado aquí el mendalerén de que tú hayas dicho date callado ya calla tú pues mira escúchame tú sabes lo que es levantarte a las 8 de la mañana o a las 9 y tenerlo cantando todos los días bueno pero eso está bien ¿no? sí 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 el pobre sí 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 no para de cantar está todo el día cantando sí 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 no no es verdad es verdad que te transmite mucha energía mucha positividad está contento entonces pues eso eso se agradece se agradece en vez de las 8 a las 10 estaríamos más contentos que ya nos hayamos tomado un cafelito por lo menos un poquito por lo menos oye Iñaki estamos conociendo a Pablo como como hijo como pareja ¿cómo es como amigo? bueno pues yo sé que esto va a sonar muy tópico porque al final parece que llamas al amigo y y va a decir cosas buenas pero es que no te puedo decir otra cosa bueno pero puede decir cosas malas no pasa nada después la cortamos nosotros y no la ponemos ya está Pablo Pablo y yo nos conocemos desde hace 30 años y somos un grupo de amigos de 6-8 amigos desde hace 30 años y seguimos siendo el mismo grupo de amigos de hace 30 años entonces yo creo que eso dice mucho de la forma que Pablo tiene de entender la amistad ¿vosotros estabais en el voleibol? no con él no a él le conozco a través de otro amigo nuestro que es Samuel él entra en nuestro grupo porque yo estaba con Samuel en el instituto de Martirico y él estaba en otro Iñaki estaba en otro instituto pero a través de Samuel nos empezamos a conocer él jugaba al baloncesto yo también había jugado al baloncesto y a partir de ahí pues fue surgiendo una amistad dentro del grupo y obviamente pues con él también y desde entonces que somos esa piña de como dice Iñaki de amigos que nos conocemos siempre que da igual el tiempo que pase porque por desgracia obviamente la vida a mí me ha llevado a Madrid durante muchos años pues Samuel vive en Valencia Pachi vive en Granada todo al final la vida te va llevando a diferentes sitios pero solo necesitamos dos segundos de reunirnos y parece que no haya pasado ni un minuto ¿sabes? sí claro y cada vez que podemos nos juntamos cada vez que hay un hueco un segundo cada vez que Pablo viene a Málaga viene a casa a cenar cada vez que podemos nos reunimos nos vemos nos hablamos tú fíjate que mis hijas y la hija nos llaman entre nosotros Titos él es el Tito Pablo yo soy el Tito Iñaki el Tito Javi claro sí la cantidad de sobrinos postizos que tenemos por ahí sí, sí, sí aparte de los reales están los postizos y a mí eso me parece muy bonito porque obviamente la familia familia digamos normal que no se escoge que cada uno puede tener más suerte menos suerte yo he tenido una suerte inmensa de tener la que tengo pero es que aparte la familia que se escoge la familia que elige que es la de los amigos pues en este caso también obviamente es maravillosa y yo no puedo estar más contento o sea yo soy un tipo muy muy afortunado en todos los aspectos de mi vida en el laboral obviamente en el personal y en el de los amigos tengo la suerte de estar muy bien rodeado Iñaki tú que conoces hace 30 años Pablo ¿ha cambiado en algo? hombre vamos a ver cambiamos todos pero la esencia de la persona no sigue siendo el mismo tipo simpático descarado cariñoso desde siempre de siempre siempre una persona que siempre está ahí que puede parecer pero por motivos laborales por motivos de viajes de historias que desaparece pero que sabe que en el momento que necesita lo más mínimo está ahí pero eso nos lleva pasando de toda la vida él me ha me ha contestado pero te voy a hacer la misma pregunta a ti porque tú tienes que verlo por supuesto desde otra perspectiva la la fama la popularidad ha llegado algún momento en el que vosotros habéis dicho uy este se le está subiendo un poquito no no yo fíjate yo fíjate que incluso yo creo que él en eso ha sido capaz de 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 cuando creo que él se ha visto un poco a lo mejor desbordado venirse a sus tierras juntarse con la misma gente de siempre decir las mismas tonterías que bueno y y eso creo que te hace llevarte pues una dosis de realidad de saber dónde estás eso es tener los pies en el suelo está claro claro yo creo que eso pero yo te digo yo creo que eso él inconscientemente lo ha hecho y nosotros en ningún momento ha cambiado absolutamente nada sino que 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 ya ya te digo que que él ha sabido ha sabido mantener esa línea de decir oye si con ello las cosas siguen siendo igual mi trabajo es mi trabajo mi fama mis cosas son mis cosas pero luego yo como persona ellos son los que me dan el baremo y su familia su familia que es una familia increíble que a la mínima que te descuides te dicen dónde está el camino que bueno que bueno Iñaki pues muchísimas gracias por tu participación por haberle dado este guiño tan cariñoso a nuestro querido Pablo y y nada que que entre todos que lo cuidéis que lo cuidéis me cuidan mucho la verdad te cuidan mucho sí tengo mucha suerte mucha suerte bueno cariño que te quiero mucho igualmente amigo que nada que fantástico muchas gracias por esta oportunidad de charlar un poquito muchas gracias mucha mierda para lo que tenéis sí vamos 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 a ello vamos a ello un besito muy grande adiós Iñaki buenas noches muchísimas gracias chicos a ti a ti siempre a ti venga parece que parece que eres como mi hermano pequeño yo cuidarlo 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 no pero ¿sabes por qué? porque eres tan entrañable y tan cercano que muchas veces te da como un poco de miedo que decir a ver si vienes y te va a cambiar y que yo no creo ya que tú cambies la vida pero bueno ya tengo más años que el hilo negro pero por ejemplo sí que es verdad y es una cosa que yo reconozco y que no no la ha dicho porque le da cosa decir yo tengo una cosa muy mala bueno muy mala no muy mala yo a veces soy muy despegado soy despegado de esto de llamar y estar pendiente y no sé qué a mí me cuesta me cuesta porque esta es la excusa del trabajo que es verdad que muchas veces la vorágine en la que estoy metido es tan grande pero es verdad que cinco minutos hay siempre y que se pueden sacar y yo he habido muchas épocas en las que no los sacaba ¿te has pintado? ¿desde ahí yo? sí y no en ningún momento ni mala intención ni nada simplemente que a lo mejor en el día pues me quedan 40 minutos reales 40 reales después de comer tal trabajar no sé qué para tumbarme en el sofá y decir hostia ahora me tengo que poner a llamar por teléfono no pero tú sabes una cosa Pablo en el fondo eso es señal de que tu gente es gente segura que aunque no lo llames por teléfono aunque pasen tú lo has dicho antes os juntáis y parece que ha pasado dos minutos entonces a mí me pasa igual hay veces que dices joder no he llamado o ya hace tiempo que no llamo pero es que tampoco hace falta cuando la amistad es de verdad es que tampoco es necesario no hace falta pero sí hay veces que a mí me ha tocado porque yo tío que te cuesta coge el puñetero teléfono y llama pero hay veces que se pasa se pasa pero sí es que también yo creo que esa confianza que al final acabas adquiriendo y que te vas dando cuenta con los años de que dices es que en realidad no pasa nada y además ellos ellos suelen decir es que no te llamo porque y si te molesto y si te molesto y si te molesto entonces entre tú por mí y yo por ti y la casa de Cien Barré ellos al final sí llaman ellos llaman porque sí porque si no no a mí me pasa con mi amiga le decimos todo se llama Toñi y vamos a cortarlo vamos a cortar a Toñi de Jerez amiga de toda la vida y me pasa lo mismo hay meses meses y después dices pero bueno no no y no pasa nada es como si hubiera estado hablando mira este amigo perdón y acabo este amigo que decía que estaba en Valencia Samuel por el confinamiento hemos estado sin verle un año y pico y por suerte pudo venir hace como tres semanas o así o sea llegó y como si no hubiera pasado ni cinco minutos de la última vez la misma sensación es exactamente igual y a los diez minutos de hablar de oye que ha pasado con esto todo detrás boom ya está a partir de ahí es todo normal como si tuviéramos y eso es maravilloso yo creo esas son las amistades de verdad esas son las amistades de verdad hay una foto que tú nos has mandado que a mí me encanta que los compañeros es la única fotografía creo que está con un animal os digo para que tengáis referencia todos los demás son personas pero también son animales pero también son animales racionales pero en este caso yo creo que incluso es más racional que los propios humanos tama, tamal 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 es tu mascota era tu mascota era tu mascota era porque yo la tuve en México y la adopté estando allí pero yo me tuve que volver para España porque mi madre por desgracia tuvo un momento bastante complicado que de salud y cuando me volví la dejé al cuidado de una muy buena amiga que tenía allí que tenía más perros y que sabía que iba a estar eran los perros que con los que había ya convivido se llevaba muy bien y entonces pues la tuve que dejar porque aparte es una raza considerada peligrosa en España y entonces traerla para acá iba a ser muy difícil iba a necesitar y pensé que su sitio estaba allí y que era mejor dejarla allí que iba a ser más feliz tú eres amante de los animales defensor de los animales sí ¿qué te enseña? bueno es que yo creo que todos deberíamos ser defensores de los animales me parece que primero tenemos la suerte de vivir en un planeta maravilloso no sabemos si yo creo que sí que hay más planetas en los que hay vida obviamente más que nada por probabilidad seguro que sí pero el que conocemos es este y en el que hemos nacido es este y es el único que tenemos por ahora por ahora por ahora no podemos viajar muy lejos y vivir en otros espacios ¿no? entonces y no lo cuidamos y no solo no lo cuidamos sino que encima nos cargamos todo lo que nos rodea y no lo entiendo o sea no no entiendo esa capacidad del ser humano de despreocuparse de esa manera del del entorno tan maravilloso que mira que bonita es del del entorno tan maravilloso que tenemos que estamos rodeados de unos seres vivos como nosotros yo creo alucinante yo creo Pablo que si la si el la humanidad y voy a repetir una palabra tuviera no es más que el 10% de la humanidad que tienen los perros el mundo sería totalmente diferente porque son son cariñosos son fieles son yo para mí es el ser más perfecto que ha puesto Dios encima de la tierra y encima no habla no no encima no te da por saco hablando si a mí la fidelidad que demuestran pero y yo creo que el amor de un perro eso no tiene límites ni nada pero ya no solo los perros es que tenemos otros millones de especies en la tierra que nos las estamos cargando nos estamos cargando los mares y nos da igual no le damos la más mínima importancia y creo que es terrible creo que es terrible que acabaremos viviendo en un planeta en el que solo estemos nosotros y los animales que tengamos para comer el otro día yo no sé si los compañeros no sé esto como aquí hacemos como tenemos un cazondeo entre nosotros si se puede porque yo siempre le digo a los compañeros si se puede yo no sé si podéis entrar en mi tiktok en Manolo Medina 2020 y hay una imagen de la última imagen o penúltima imagen que he colgado que se ve en mi mano y mi mano se abre no sé si si vais a poder ponerlo vamos a intentarlo el otro día me refiero a lo del tema de los animales yo tengo mi perrita mi Matilde de la marima de Cacitos de los Santos de Medina y Arca Mati para los amigos es una chihuahua y después tengo un agapornis tengo un canario yo el canario Pablo me canta a las 3 de la mañana que hijo de su madre digo es que digo que está la luz apagada pero alguna luz ha encendido y él ha encendido que es de día ¿qué te pasa? y por más que además canta para rabiar canta el pájaro canta que no vea pero lo ponga donde lo ponga le quita la luz le ponga lo que dice ponle una manta que da igual la manta y que me da guito que yo canto porque me da la gana y ya está pues el otro día antes de ayer entro en el cuarto y escucho y digo ¿esto qué? ¿sigo haciendo cosas? digo pero madre mía ¿qué es lo que pasa? me pongo a investigar y resulta que mis agapornis han tenido 3 crías de agapornis que no sé si las podremos poner ahora o si no después en producción se monta tampoco pasa nada mira qué alegría estoy yo con los 3 pájaros que parece que yo que son tuyos claro qué tontería esta es que yo creo que que el mundo animal es tan bonito y yo no sé a mí me encantaría desde este puesto que nos da un poco claro la popularidad el intentar decirle a la gente que mire más por los animales y que comparta más con los animales porque creo que al final eso va a hacer que tenga más aprecio y que no solo cuide los animales sino todo lo que lo rodea creo que el ecosistema en el que vivimos es muy delicado y está a esto de petar y creo que tenemos que ponernos las pilas ya porque si no nos vamos a ir a la caca a la puñetera de la vida no sé si los compañeros lo habéis conseguido si no no preocuparos tampoco pasa nada no deja ese 3 pollitos a élito que uno me ha salido es más grande hay uno que es muy grande y el otro es un chiquitito digo y Alito y esto por qué y ha llamado a un compañero Carlos que tiene una pajarería y me ha dicho tranquilo que esto puede ser bueno ha visto las agapones ponen los huevos cada día y medio pero después pueden hacer con 3 o 4 días de diferencia claro entonces el primero que ha nacido y está pero es que es que 3 veces los otros 2 y yo cuando he visto el pollito digo vamos a ver yo tengo la cena aquí ya entonces poco oye nos estamos quedando sin tiempo porque siempre nos pasa lo mismo vamos a tener que hacer programas de 7 horas no quiero que te vayas porque sin ponerte saludos de gente que te quiere gente que te admira gente que que te conoce muy bien vamos a empezar por un compañero tuyo que lo tuve aquí la semana pasada Miguel Ángel Martín que es muy grande es muy grande y claro oye mira que viene este Pablo tal y cual y digo tú no puedes faltar aquí por favor así que bueno mira el el vídeo que te ha mandado hola Pablo guapo bueno la semana pasada estaba yo ahí y tú me mandaste un mensaje y yo esta semana te lo devuelvo es que la vida da muchas vueltas la vida da muchas vueltas y ahora estás tú ahí ten cuidado con Manolo ten cuidado con Manolo porque tienes mucho peligro él ahí como el que no quiere la cosa te mete los dedos te mete los dedos te mete los dedos y lo suelta uno todo pero eso es señal de que estás a gusto pues una de las cosas que me han pasado este año que me están pasando muchas cosas bellas pues una de ellas es trabajar con Pablo que ya sabía que era un profesionalazo pero he descubierto que además hay una persona pero preciosa 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 gracias Pablo por ser tan buen compañero por dejarte llevar por dejarte jugar por ser tan generoso en escena estoy seguro que esto es la primera de muchas de muchas 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 aventuras que nos esperan juntos y yo estaré encantado de vivirlas todos a tu lado que es un lujazo un placer y un honor que te quiero yo ya eso es un secreto a voce un besazo para los dos porque estamos bien que bueno que bueno que bueno que tío que fantástico que te gusta estar al lado de él es tan divertido y ay que me he dado es un tío súper divertido y y aparte me encanta porque yo sé que él lleva muchos años en la profesión y es de esos casos que coño que al final cuesta mira ay míralo los tenemos los polluelos ahí están ay que cosa mira que cosita hay que decir que los pájaros recién nacidos son feillos para matarlo cuando todavía no tiene las plumas son así para matarlo mira que cosita oye lo que me encuentro ahí de buenas a primeras mira 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 que bonita es la vida ve como uno es muy grande uno es muy grande y los otros dos son gaelitos que dolor pues estoy yo loco con mis pájaros hombre pues normal mira que marín me ha salido esto pues estoy yo loco con mis pájaros y esto es lo que hay pasamos de Miguel Ángel Martín a otra persona que ha tenido la suerte de dirigirte y que además yo lo lo conocí hace algún tiempo con un proyecto que hubo que al final bueno no se pudo no se pudo hacer tu última película La Mancha Negra La Mancha Negra dirigida por Enrique García García pues Enrique está aquí y te manda este saludo a ver y que puedo contar de mi queridísimo Pablo Puyol pues que lo conocí en una obra de teatro que se llama Avenidos a menos me quedé luego hablando con él y le dije que claro que me gustaría trabajar con él algún día con los años le pude proponer protagonizar La Mancha Negra en la que cumplió su palabra de no solo no darme un problema y de ser un trabajador incansable sino que me aportó una energía preciosa en el rodaje era un tío cargado de energía positiva de humor de trabajo trabajo y mucho más trabajo muy disciplinado y y del que lo único que puedo decir y aparte de que es un caballero al que no se puede salir con él porque cada dos por tres le están pidiendo sacar fotos firma autógrafo que a ver cuando curramos otra vez Pablito ¿no? que ya tocas ¿no? que no lo pasamos bien así que ¿por qué no tío? un beso de guapo que grande pues este el que te decía que viene a ver venido a menos y viéndome hacer el gamberro que hacía dijo pues el drama se le tiene que dar muy bien así que le voy a dar el personaje de La Mancha Negra fíjate que cuando menos te lo esperas y donde menos te lo esperas hay alguien ahí sentado viendo algo y que le llama la atención por cosas que aparte dices ¿en serio? porque La Mancha Negra es una peli que todavía la gente no ha tenido mucha oportunidad de verla pero es un drama drama con todas las de la ley y el personaje que yo interpreto no puede ser más serio y más triste ahí todo el rato ahí como concentrado ¿no está ambientado en los años 50? en los años 70 y de ahí voy con mi bigote que me queda horrible pero es muy bien y o sea que no tiene absolutamente nada que ver con Venido a menos que esto lo contrario es una cosa gamberra pero bueno y ahí está el actor claro claro pero a mí lo que me encanta es alguien que sea capaz de ver eso de decir vale este tío está haciendo esto pues eso me convence de que puede hacer cualquier otra cosa muchas veces es todo lo contrario te ven haciendo algo y después este tío solo hace esto pues si hemos tenido a Enrique García también tenemos al productor de la película hombre porque el señor Moreno el señor Moreno el señor Dylan Moreno yo le digo amigo que a veces le llamo por teléfono amigo porque es un tío fantástico es un tío maravilloso yo estoy ahora he dado un curso ahí en la escuela de teatro ahora estamos preparando también un corto y es un poquito de jao si hasta esta mañana nos va a mandar el vídeo ah bueno eh tra tra aquí está Dylan Moreno míralo hola a todos soy Dylan Moreno y soy productor de cine y quería aprovechar esta oportunidad para mandar un fuerte abrazo y un beso enorme a Pablo Puyol pues he sido uno de los protagonistas de mi última película La Mancha Negra y es un regalo que me ha dado la vida porque además de ser un maravilloso actor y encarnar a un maravilloso personaje que es Eugenio en la película aparte es una maravillosa persona es una persona con un gran corazón y que te hace pasarlo bien y entretener a todas las personas que tienen al lado a pesar de tener que estar trabajando así que este beso es para ti Pablo adiós que encanto el Ester sus hijas es un tío maravilloso esto lo ha grabado en la puerta de la mañana se lo ha grabado ahí en la puerta del teatro ya aquí de la escuela digo me lo manda ya o que hacemos pero bueno tú sabes que esta España es la España de la última hora es la última hora vamos a ver a tus compañeros de teatro ahora de la obra que estás haciendo ahora fantástica un secreto a voces que está siendo un éxito tremendo la verdad es que está siendo maravilla y sobre todo en los comentarios cuando llegan esos comentarios por otras personas y te llega y te dice coño esto parece que tiene buena pinta vuelve a salir Miguel porque claro es compañero tuyo pero ahí lo tienes a Miguel a Noemilla y a Virginia ¡Pablillo! ¿Qué es? es que tú estás por ahí Enreda está ahí pero estás como por ahí esto está ayer así como compañero porque nos estamos ayudando está cargando el sol hay que decirlo es que es guapo es buen compañero y él está fuerte y ha dicho yo cargo y no sé queja ni nada que es un besito muy grande que te queremos mucho que te queremos ya un secreto a voces ya un secreto a voces que está contando que está contando pues bueno uy pero menudo dos es que tienen mucho peligro los dos y lo que pueden contar no pueden salir de ahí yo creo que vienes así que tenemos que cortar te mandamos un besazo y pásatelo muy bien es una gira maravillosa Manolo mándanos ya mándanos ya es que está siendo tan bonito el secreto a voces claro bueno estos compañeros maravilla Álvaro Carrero el escritor y director de la obra el equipo humano es maravilloso hemos hecho como una una piña súper bonita y creo que la función bueno es que el público es soberano y lo que dice y por suerte todas las funciones el público acaba en pie no ha parado de reírse desde el minuto cero hasta el final de la obra y como actor que más se puede pedir estar bien rodeado y encima que a la gente le guste lo que hace está claro pues nos hemos quedado sin tiempo pero no quiero dejar de que recibas un saludo de otro amigo tuyo que también sé que este creo que es el del voleibol Pablo 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 Sánchez Pablo Sánchez Sánchez del Valle este cuando me ha ¿Este es el hombre que te dedica? él es hay ¿cómo se llama esto? Teleco estudio de telecomunicaciones ya es que cuando me mandó el vídeo digo ¿este viene del judao? ¿o algo? ¿lo iba de traje? claro es que él va de traje todos los días mira que gracioso el Pablo desgraciado oye un saludo de Sevilla llegando por aquí currando a ver si nos vemos este fin de semana aunque bueno el chuletón de Tibón no lo vas a probar que como soy que te ha vuelto vegano últimamente no oye que pues nada me has dicho que recuerde un poco tu época de voleibol estaría bien que contases algunas anécdotas de de cuando llegaste allí al San Están Islao con todos los pijos allí en el equipo pero bueno aprendimos bastante tuvimos buenas aventuras allí y bueno y eso hizo pues la amistad la amistad que tenemos hemos vivido bastante unos cuantos campeonatos fases interseptores y tal pero bueno y luego en Madrid pues allí te llevé a jugar al recuerdo volviste otra vez a otro colegio de jesuitas y bueno pues me alegro mucho tío pues pues en aquel momento que llegases de allí de Martiricos a jugar allí en San Están Islao y que bueno a partir de ahí pues tuviésemos esta amistad venga tío un abrazo que un tío serio un tío serio pero luego se toma dos copas como una boda bueno señor yo tengo que confesaros algo antes de despedir a Pablo nos conocemos hace mucho tiempo pero no hemos tenido una relación cercana por nada bueno porque bueno él tiene su vida yo he tenido la mía pero yo sabía es de esas personas que cuando tú la ves a lo mejor una vez al año y te cuentas con ese abrazo que siempre nos hemos dado yo sabía que aquí había un tío aquí había un amigo y no me he equivocado no me he equivocado así que gracias de verdad de corazón gracias espero que hayas estado a gusto que hayas estado bien súper a gusto que no te haya muerto de frío y frío tengo un poquillo un poquito frío tengo un poco ahí sí y corazón que todo lo que tienes en mano que te vaya todo bien que te lo mereces y que nos vemos nos vemos por los teatros por esos mundos de Dios a ver cuando curramos juntos a ver si es verdad también que es verdad todo llega todo llega señores nos vemos la semana que viene como siempre digo por favor cuidaros vamos a darle un pequeño cambio al programa lo digo ya así de manera rapidita porque a partir de las próximas semanas vais a ver caras menos conocidas pero con los mismos talentos ¿vale? este programa está teniendo una gran aceptación y creo porque tengo muchos amigos que no son quizás conocidos a grandes niveles pero tienen talentazos y aquí hay que darle la oportunidad a todo el mundo porque si no nos ayudamos nosotros ¿quién coño nos va a ayudar? y perdón por lo de ayudar señores nos vemos la semana que viene besitos adiós espacio ofrecido por bienvenidos al restaurante hamburguesería Confusión el lugar elegido por los invitados del programa y tú como estás disfruta de una amplia carta con explosión de sabores en un ambiente único que te dejará huella visítalo en Avenida Margarita 69 de Las Lagunas en Mijas bienvenido a Royal Vet un espacio pensado para la salud y el bienestar de su mascota ahora con instalaciones renovadas de más de 600 metros cuadrados donde encontrará un hospital veterinario con varias consultas moderno quirófano y zona de hospitalización disponemos además de una residencia de mascota para su total tranquilidad en los días de viaje Hospital Royal Vet en carretera del hipódromo junto a la protectora de animales Royal Vet patrocina este programa